Música Nos encontramos en la Escuela Territorio Antártico con el director. Director, ¿le gustó el espectáculo? Oye, me pareció fantástico el espectáculo. Es una buena oportunidad, un encuentro con la familia, con la patria. Feliz, dos actos muy bonitos, muy numerosos, mucha gente. Estamos muy contentos con el acto. Bien, bien por la comunidad porque estamos trabajando muy bien, muy comprometidos los profesores, los asistentes, todos los alumnos que están disfrutando de esta magia que es la fiesta fan de Chile. Música Seguimos con la entrevista de la Fiesta Patria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A usted le gustó el espectáculo que hubo esta tarde? Sí, estuvo muy bonito todo, muy bien organizado. Te felicito todo, todo muy bonito. Realmente participamos en el curso del hijo que va en tercer año A con la tía Macarena. Nos ayudamos a organizar todo para que se esté todo bien. Muchas gracias. Vamos chiquillos, vamos chiquillos, compré bebida y están del tercero. Y solamente con el del tercero. ¿Les gustó el espectáculo? Espectacular está la celebración este año. Creo que como nunca ha sido la participación de todos los alumnos de aquí de la escuela. Y como ves, está excelente. Mira, hasta los apoderados aquí con su stand, con todos los cursos. Y mira como ves, la celebración. Te llaman la consencida, amor y amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. ¿Y esta fue la noche de hoy? Y esta fue la noche de hoy. Lo que hicimos y si le ha gustado, bueno, es lo que pudimos hacer. Gracias. ¿Por qué sin planquina lo que hago? ¿Por qué sin planquina lo que hago? Mi vida.